Hola hola mis amigos chicos, hoy les voy a hacer dos looks fantasía con los signos Libra y Sagitario, vamos a realizarla Las características del signo Sagitario es el elemento fuego, sus colores es azul, brillante y oscuro La flecha de Sagitario simboliza el avance en el proceso de desarrollo, representa la aspiración espiritual que dispara a Sagitario Vamos a realizarla La flecha de Sagitario es lo que tenemos y en el proceso de desarrollo, es un nofarten La flecha de Sagaretio es el elemento fuego, elow очередь o elimo y vaso La flecha de Sagitario es el elemento fuego, el La flecha de Sag Prayer es el elemento fuego, elбиetas que nasal está y logra en el espacio La flecha de Sagitario es el elemento el elemento fuego, trade, φan Chuab, el dedo, La flecha te. Torva en el newesto fam Clan y sigue losaren todos losicios Losismos Проficientes del Stroben y segue esta算лавia El elemento heavily en el esteio con el Poland Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado este look fantasía de los signos Libra y Sagitario. Soy su amiga Minucci. Les doy un beso ship. Bye.